Condolencias. Ante los últimos hechos lamentables suscitados en el centro poblado de Grapanazú, distrito de Huancabamba, el gobierno regional de Pasco expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de quienes en vida fueron Juan Carlos Cisneros Medrano, Dante Álvarez Contreras, Ricardo Japa Rojas, Hilario Taxa Guaylino, Moisés Miranda Espinosa y Rojas Michi Ricaldi, trabajadores del consorcio San Pedro ejecutores de la obra de saneamiento básico del lugar, elevando oraciones para que en estos momentos de dolor y profundo sentir que sin duda enluta a todo el distrito de Huancabamba y la provincia de Oxapampa, sea la paz y tranquilidad de Dios quien ponga consuelo y resignación en vuestros corazones. Con profundo sentir, Ingeniero Teódulo Quispe Huertas, Gobernador Regional de Pasco.